A través de sus historias de Instagram, Belinda se dijo afectada por las críticas destructivas en su contra por haber terminado su relación con Cristian Nodal. La cantante aclaró que no busca victimizarse, pero que la información difundida hacia su persona la ha puesto en una posición vulnerable. Personas públicas y de medios de comunicación han traspasado la barrera del respeto, llegando al punto de emitir comentarios que constituyen violencia de género, juzgándome por el hecho de haber tomado decisiones que solo me corresponden a mí. Escribió, ante la situación derivada de su ruptura, la intérprete de Amor a Primera Vista pidió que se frenen los ataques en su contra. He decidido tomar todas las acciones necesarias para exigir, inclusive por la vía legal, el respeto con el que todas las mujeres merecemos ser tratadas. Belinda colocó este mismo mensaje en su cuenta de Twitter, donde explicó que está siendo juzgada bajo un esquema de cómo deben desenvolverse las mujeres en sus relaciones amorosas. No estamos obligadas a cumplir expectativas estereotipadas de una sociedad que nos sentencia a comportarnos de cierta manera.